Presentan en la Riviera Maya la oferta educativa de la Universidad Politécnica del Estado de Quintana Roo, que incorpora un plan académico con tres nuevas carreras distintas a las que se brindan en el Estado. En entrevista a Miguel Pérez Setina, rector de la Universidad Politécnica, dio a conocer que son tres las ingenierías que el Politécnico brinda. Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Software e Ingeniería Financiera. La incorporación de estas carreras, dijo el académico, responden a un estudio de factibilidad. El modelo educativo que brinda la Universidad Politécnica es de tres años y con titulación. A decir del rector, según el estudio de factibilidad, las nuevas carreras les permitirán a los estudiantes insertarse de inmediato en el campo laboral. Hay muchos nichos de mercado. Nosotros necesitamos, por ejemplo, desarrollar software a través de Ingeniería de Software, software que sirve, por ejemplo, para la utilización de los sistemas de punto de venta en los hoteles, administración de la biotecnología, todo lo que tenga que usarse para la transformación de la vida, en términos de aguas residuales, transformar lo que son los alimentos. Tenemos muchos productos en nuestro estado que necesitan esta tecnificación. Y bueno, Ingeniería Financiera, la toma de decisiones en parte es financiera, se usa y se utiliza en absolutamente todas las empresas. El campus de la universidad se ubica en la ciudad de Cancún, provisionalmente en un edificio sobre la avenida Tulum frente a la estación de autobuses. Sin embargo, informó el rector que ya se cuenta con el predio y el recurso para iniciar la construcción de las instalaciones del campus. Las inscripciones iniciaron el 4 de octubre y los exámenes de admisión se realizarán el 28 de octubre, para iniciar clases finalmente el 22 de noviembre. ¡Gracias!